¿Estamos en directo? Ahora sí Bueno Muy buenas gente Vamos de nuevo a un otro directo de Division Después de una semana de parón Bueno, pues estamos aquí de nuevo Ahora ya tenemos horas disponibles Nivel 10, tenemos nivel 7 Es demasiado para nosotros Queja de tecnología SHD Esa misión secundaria Y luego intentaremos pasarnos Esa fase que el otro día intentamos pasarnos La El museo Con compañeros A ver qué tal Por las horas que son No creo que tenga a nadie conectado A la lista de amigos Pensé que tendré que buscar Jugadores aleatorios Parece que los hijos verdaderos Usan el puesto de control Como depósito de suministros No hay muchos guardias Pero está bien cerrado Habrá que entrar de otra forma Agente, el puesto de control Está sobre un aparcamiento subterráneo Habrá algún acceso a los pisos inferiores Para peatones Busca un ascensor Vale, misión Ah, vale, es aquí Ahí está el hueco El ascensor Vamos abajo Tenemos una transmisión en directo Te la envío Palabla el agente Brooks Atención Los hijos verdaderos Me han acorralado Solicito refuerzos Quizás deberías haber venido el otro día Antes de empezar a acceder Aquellos Vamos a empezar a testa ¿There buts? Muy bien ¡Atención de engrejar Buena muerte No Esupératero Tención de engrejar ¿Qué pasa? ¡Atención de engrejar Ya es lo de No Muy bien ¡Todo ¡Gracias! Vamos a lanzar un poquito más Ahí se fue caído ¡Asegurar la zona! A ver... Es el zoom, es el morado Así lo podemos coger, ¿no? Muy bien, es tranquilo Muy bien, recibido Muy bien ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué te pasa de ahí? Y arriba tenemos otro ¿Verdad? 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 Ya se ha jodido la torreta ¡No los veo! Muy deliciado Debe la torreta ¡Verdad! Hay otro no sabía, es una torreta, era una torreta de urna me parece, agente solicitando apoyo. Está pidiendo apoyo en una visión, me parece que se la tengo hecha ya. Aquí me va a creer que todavía hay enemigos, eh. Vale, es por allí. Ah, está arriba, vale, vale. Aquí, ¿qué hay? Ok. Ahora pensaba que no voy a subir. Vamos a poner una torreta por allí. Aquí. Ya se ha despisto un montón. Vamos a poner una torreta. Vamos a lanzar pepinos. 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 ¿Qué? Vamos a bajarnos. Vamos por aquí Va, no, no tomas Hay uno ahí abajo No, es un rombo Ya, hay uno más Son civiles Vale, vale, vale Es que ni a los suministros Detectado Munición Armas Compuestos orgánicos Menudo pedazo de alijo tienes ahí, agente Hay otro grupo de enemigos que se dirige hacia tu posición Atención, agente Mira, con los suministros otra vez Atención Tiene el más, tiene el más. Venga tío ¿Dónde va este? Valiente Un tiro le queda al lado del terpino Hostia granada esa Seguido con las escaleras Hostia granada 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 Esa es secundaria, eh Vamos a poner la torreta 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 Vamos a hacer un viaje rápido a la Casalbanca Cobramos la misión esta A ver que tal Vamos a buscar equipo Tengo el equipo este Vamos a ir a la mesa blanca Voy a intentar esta misión otra vez Nosotros le hemos ido en bastante Vamos a poner la torreta Vamos a poner la torreta Vamos a poner la torreta Y bueno Pues el equipo se disolvió Los compañeros se Se piraron y quedamos ahí Vamos a ver si encontramos Unos compañeros decentes hoy para Para hacerlo Hay enemigos ahí delante Hay enemigos ahí delante O nos que pasó Ah asustados Qué tal Voy a ir a la M60 Quer лежar Que hay Oh También Tendré Cambiemos Joder Súmate Venga Vamos a ver el equipo A ver si tenemos algo nuevo Tenemos la M60 clásica Que es la que me está mostrando Una metrallera ligera Vamos a ver el rifle De verdad era urbano Rifle Tita más que la de M60 Pero es un rifle ¿Cuál es la segunda que tenemos? La MK17 Hostia, sí, que esta Ahora vamos a recargar Modificaciones No tengo nada Una bochila Una bochila Una pavilleras Muy bien Y esta habilidad tiene bueno La M60 Cambio las rodilleras Necesito ayuda Aquí en la base esta Hostia 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 Otro por ahí. Está justo detrás de ese camión. Tía. Me han hecho el engaño. Aquí hay más todavía. No hay más todavía. ¿Hay más todavía? Sí, tío. Buscar agentes. Vamos a ver aquí. El nivel de los enemigos es 10. Nosotros tenemos 8. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué tal? No. No. Vamos a ver. No. 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 ¿Qué pasó? Ha recibido una invitación al grupo de otro agente. ¿Aceptamos? ¿Qué tal? Otro agente es ahora el líder de grupo. ¿Qué tal? Has tardado lo tuyo. Este es el trato. Yo te dejo entrar y tú me dejas salir. La artillería que hay dentro se pasa a tres pueblos. No quiero pringarme las manos con esta. ¿Qué tal? 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 Vale, están aquí. Aumento de grupo activo. Aumento de grupo activo. Aquí está. Nivel nueve, nueve, diez. O sea, el más pequeño soy yo. La rampa al parking parece tu mejor opción para entrar. Vamos al lío. Venga. Intrusos en el perímetro. Repito, intrusos en el perímetro. Aquí está. No se están dando bien. ¿Crees que eso te salvará? No he restablecido. Tería que haberlo hecho antes. ¡C 버gas dispara. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡No! Ese hijo de puta Bua viaje, tío. Venga, asómate. ¿Qué me queda? ¿Se ha caído? ¿No? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Se ha caído? ¿Aquí está? ¿Qué? mira, equipo wow ¡Venga! ¡Bastar! Hay que soltar aquí ¿Vale? ¿Está? ¿Vale? ¡Abajo! ¡Uff! ¡Abajo! 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 Otro ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Mévete, mévete, mévete, mévete! Aquí no salimos ¡Puta madre! ¿Otra vez? ¿Dónde está? ¡Sómate! ¡Es grande! ¡Sómate! 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 ¡No te vas a salvar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Casi me pilla! ¡Ha caído un compi! ¡Sómate! 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 ¡Gracias! ¡Studio, ok! ¡Arg 거야! ¡E connotación! ¡Sómate! ¡Egnak! ¡Bien! ¡Ah! ¡No te vas a salvar! ¡Bien! ¡No te vas a salvar! Ahí va, ahí va el compi Tuyo, tuyo es Muy bien Cositas para nosotros Aquí ¿Ha quedado uno? Ah, vale, eso No voy a tener No te pares Hay que despejar la siguiente sala ¡Salvados! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Lo que pasa es que está, ¿no? El bufón se ha quedado. Vale, ya estamos los dos solos. 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 El enemigo viene contra mí. ¡Atr Rateando! ¡Estás cadido! ¡Gracias! 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 Venga, el otro tío. ¿No viene? El guión se ha quedado. ¿Qué es esto? El diaberito Chavales, uy 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 Descanear piezas... Envío un equipo de rescate. Reúnete con ellos y habrás terminado allí. Componentes identificados. Uso recomendado. Fabricación de misiles. Usarán un armazón de la colección del museo. Si lo arman con una cabeza explosiva y un propulsor, no hará falta un sistema de guiado para sacar la casa blanca. Igual no se trata de un tierno. Pero si ves algún misil por ahí, asegúrate de que jamás pueda matarlo. ¡Asegurada! 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 Vamos para allí también. No tengo línea de tiro. Voy a necesitar un médico. Voy a necesitar un médico. Vamos a ir a las 3 de la mañana, tío. Voy a necesitar un médico. 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 Voy a necesitar un médico.